huepa es buena idea es buena idea pero pero no es buena idea pero pero no muy pronto como es ver si cuando nos encontramos de regreso al canal y estamos nada más y nada menos que jugando una partita aquí del fortnite aquí jugando yo no sé qué le pasa últimamente desde que hicieron el update de pc madre mía como va de lag y bueno vamos a caer en un vamos a tirarnos por aquí ya vamos a disculpen ese lag dura unos segunditos nada más así que lo siento mucho vamos a caer no me gusta salt y no me gusta ya no me gusta paradise vamos a caer aquí me parece que es una buena opción y tenemos que llegar a 25 para que me den una cajita una perdón los puntitos que me faltan para subir el bar para estoy a punto de bloquear el ragnarok que es el personaje este que termina el bar para probablemente lo haga en directo o algún vídeo algo así y qué hacemos aquí pues disculpen el lag no sé por qué tengo este lag desde hace un par de días en internet está todo bien pero bueno ok vamos a romper un poquito por aquí tengo que buscar también la nueva arma que es el fusil silenciado que sinceramente me llama muchísimo la atención este sniper no me sirve para nada pero bueno lo cojo simplemente para que no me lo cojan vamos a venir aquí un poquito de madera por si las cosas se ponen feas ok escucho un cofre que me parece que está aquí y estoy en lo cierto por favor el arma nueva no no me das el arma nueva pero me das esto que para mí me parece perfecto me tomo esto me lo tomo perfecto tengo ahora mismo 95 de pin que es un buen pin me voy a llevar las granadas en caso de que la cosa se ponga fea vamos a verificar por aquí que tenemos y subimos la escalera a ver qué tenemos arriba ok no tenemos nada por ahí tenemos un poco de madera ya lo tenemos todo esto lo tenemos aquí estoy en zona lo cual me garantiza que voy a estar muy bien no tengo arma de larga distancia así que me preocupo un poquito vamos a correr un poco para esta zona para acá voy a intentar limpiar esa zona ya y ya veremos qué tal se nos da no obviamente ok ya tenemos full escudo ya eso está mucho mejor me voy más tranquilo no tengo un rifle y me gustaría conseguir para esta partida el nuevo el el nuevo es el rifle no perdón es un sniper es un rifle de asalto lamentablemente sacaron el rifle de asalto que me gustaba que era el drone gun o la tommy gun como le llaman ustedes y la sacaron para arreglar un par de cositas la llevaron a la bóveda que es donde guardan todas las armas que van a hacerle pruebas y experimentos y metieron una scar silenciada como funciona la escala licenciada pues la verdad que no lo sé todavía no lo he visto me gustaría echarle un vistacito pero lamentablemente todavía no lo he visto ni sé cómo funciona ni ok aquí parece que ya entró alguien y luteo muy lamentable no hay nada no que extraño no cofre aquí cofre aquí adentro necesito lanzagranadas hombre me lo llevo y esto también me lo llevo por qué no y aquí dime que hay cofrecillos hay cofrecito por favor necesito una m4 o la nueva silenciada dame algo no me des nada entonces bueno voy a coger esto por esto las impulsos no me gustan para nada voy a cambiar esto para acá esto para acá y así me voy no me gusta para nada este equipamiento sinceramente siento un poco desprotegido pero bueno ahí le vamos que se puede hacer vamos para acá a ver qué tal está esta este este carrito por aquí y todo por lo menos hay un carro ahí lo que significa que no ha habido nadie por ahí eso parece un m4 puede ser vamos a lutear aquí adentro que tiene que haber loot del bueno acabo de ver a alguien allá arriba lo cual no me preocupa por nada por el momento está lejos aunque ya luteo esto pero si ya lo luteo significa que no se va a preocupar porque yo le haga una visita vamos a ver dónde está ok está por allí lo veo vamos a ver si le puedo pegar un tiro ok lo veo tiene un par de armas buenas así que vamos a intentar darle una visita a este señor eso era lo mismo que quería evitar pero bueno pasamos eso pasamos esto para acá y nos vamos a cubrir un poquito no cubrir las espaldas un poquito por acá y la idea es pegarnos lo suficiente como para dejarle caer una sorpresita obviamente quiero ver dónde estamos vamos a subir vamos a jugar el contacto cercano que es lo que yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo sabe que estamos aquí no está por ahí lo acabo de ver no 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 es buena idea es buena idea pero pero no es buena idea pero pero no es una buena idea lo intentaste fue una buena idea pero no compadre no 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 lo que intentaste fue una buena idea pero no compadre vamos a dejar esto nos llamó el sniper nos vamos a llevar este sniper mejor ya está mucho mejor mucho más tranquilo no me tocó que era lo más que me importaba y de los mini me voy a llevar esto para curarme mejor lo prefiero muchísimo más me voy a llevar esto por aquí por favor tenemos que llegar a top 25 así que ahora voy a jugar un poquito más calmadito quiero evitar que me vean vamos a recargar las armas que lo más importante vamos a poner un poquito de altura un poquito de calma ahí tenemos un escudo en caso de que lo necesitemos vamos a jugar un poquito por aquí a ver qué tal está la zona y todo por lo menos ya no tenemos visitas por la parte atrás no vamos a tener eso ya lo podemos eliminar tenemos un cofre ahí arriba que voy a lutear por si acaso aparece la nueva arma la quiero coger quiero llegar al top 25 no lo no lo quiero hacer por nada así muy a ver si me toca una bazooka y un choc yo el choc yo que es mucho mejor que esto así que dejamos esto y vamos a dejar esto por la bazooka perfecto ya estamos me gusta el equipamiento que llevo es un equipamiento bueno un equipamiento para victoria lo que sí tengo que hacer es jugar un poquito con calma no queremos arriesgar demasiado así que lo que voy a hacer ahora es que voy a construir un poquito aquí aquí estamos me parece un buen lugar para pararme por aquí por el momento en mi preocupación más grande el área de aquí del only creo que es donde va a hablar perdón gente perdón no puedo hablar se me bugea la boca donde más creo que va a venir gente va a ser del only yo no creo que se hace un área que la gente suele visitar en especial teniendo lugares tan buenos para luchar como paradise como retail como fatal a lo mejor a alguien que lo esté para después de venir así que también tengo que estar pendiente por allí lo bueno que me gusta de este mapa ok esto es peligroso para la sencilla razón de que no lo veo hasta que abre paracaídas está lejos así que no creo que sea un riesgo para mí tengo que esperar a llegar a 25 una vez lleguemos a 25 ya cumplió el reto que necesito así que ya me voy a pelear por ahí a lo macho así que pues nada esta persona se fue ya a ver dónde estamos ahí va aún cayendo un globo estamos 25 por el momento vamos a dejar que la zona recoja la zona se movió hasta acá pero yo sé que tengo por ahí exactamente tengo un un portal que lo voy a utilizar para llegar hasta allá así que vamos a jugar acomodarnos para el portal y más para allá me voy a acercar al portal pero no me voy a tirar en el portal porque todavía no quiero de hecho creo que voy a coger un poco de madera tenemos varios portales así que podría fácilmente ese es avengers o por lo menos yo le digo esta es la casa de los avengers es como yo le llamo a esto voy a coger un poquito de madera por aquí por este bosque debe estar bastante tranquilito no vamos a romper el árbol repito no vamos a romper el árbol por si acaso por la duda uno nunca sabe vamos a intentar tampoco romper vamos a intentar coger 200 de madera y ya cuando queden 10 segundos para que cuando la zona empiece a avanzar entonces nos vamos a mover y nos vamos a ir de aquí ahí está la zona perfecto tenemos el lugar donde nos vamos a tirar recargamos todas las armas tenemos todas las armas recargadas perfecto vamos a esperar a que la zona empiece a moverse vamos a tirarnos para este borde aquí creo que es un buen sitio bueno vamos allá ahí viene la zona así que nos vamos abrimos el paracaídas y vamos a intentar acercarnos a una zona vamos a alejarnos de retail lo más posible porque en retail la gente va a estar cambiando y quiero evitar retail a a a lo más posible no acabo de ver a alguien me parece un buen sitio para caer vamos a cazar a este señor que está por aquí si se queda quieto le voy a tirar con el sniper y voy a intentar matarlo si es que se queda quieto lo perdí de vista un segundito pero bueno porque está ahí en buen sitio vamos a ver si se pone a lootear o algo buen tiro buen tiro sí bueno 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 buen disparo parece bien voy a cambiar a la tactical mucho más control tengo muchísimo más control con la tactical la otra celda web no me interesa por ahora vamos a borrar un poquito top 13 no está mal vamos a pasar cerquita de esta persona a ver si tenía el arma nueva no vi el arma nueva por ahí así que por el momento me parece que está todo tranquilo lamentablemente el tipo falló el tiro de sniper porque me movía a tiempo sería sería bueno encontrarme el arma nuevo voy a coger los materiales que tenga esta persona los tiros de sniper los materiales perfecto tengo materiales de más para moverme por la zona así que no deberíamos tener ningún problema disculpen si estoy hablando mucho pero bueno tenemos todo eso por aquí vamos a movernos directo hasta la próxima zona vamos a recargar todas las armas es importante después de un combate así hay que recargar todas las armas tenemos otra vez cohetes suficientes como para defender tenemos aquí también lo suficiente y tenemos las balas perfecto pero lo importante de seguir con el el objetivo con la vista no no tan solo es perseguirlo este si lo pillé con él con la escopeta y le di un fuetazo bastante calentón que era el objetivo no esté que tener problemas hay que tener cuidado con esas estructuras así de uno por uno porque si sale un sniper de ahí arriba me la va a dar ya no tengo manera de esquivar eso yo entiendo que no debería haber ningún sniper por aquí campeando pero bueno por cierto la skin que tengo es la skin que salió nueva para la actualización de la semana pasada la de high stake que es un modo que me gusta mucho y si quieren que traiga una partida con los chicos pues confianza me pueden decir y yo con mucho gusto se las traigo quedamos nueve la partida voy a jugar un poquito con calma calma mi vida con calma vamos a ver por aquí cerquita de la zona pero protegido en caso de qué en caso de que el asunto se ponga feo vamos a quedar aquí solamente esto es solamente para protegerme la espalda que es donde más me preocupa es que venga alguien de por allá de al frente no me preocupa de allá arriba ya en la pelea acabó así que no tengo problema quedamos 8 o sea quedan 7 enemigos vaya a jugar la hora como lo juego normalmente que es un poquito más de calma vamos a identificar dónde están los enemigos no me voy a tirar a lo loco porque quiero llegar top 5 por lo menos con un poquito más de experiencia vamos a dejar que la zona corra como ven estoy en la parte de la zona que es más acercada al círculo por lo que al ser el círculo hacer esto un círculo para intentar que llegue al mismo sitio pues tiene que acelerar en unas partes y en otras no siempre es importante disculpen que hable tanto no sé qué me pasó hoy estoy bien hablador esta zona se va a mover mucho más lenta que la parte de arriba por lo que voy a tener más tiempo en caso de que me toque pelear contra alguien puede haber alguien campeando allá abajo y no me extrañaría sinceramente por eso voy a esperar hasta lo último hasta el último segundo para moverme como pueden ver de arriba van a ver más peleas quedan seis enemigos tengo una persona observándome así que no está nada mal ya mismo supongo que se irá pero fue un tremendo disparo con la con el sniper bien calculado ok vamos a esperar unos segunditos más no quiero hacer que me haga daño así que voy a estar pendiente a cómo viene lo que quiero mirar lo más importante para mí ahora mismo es mirar asegurarme que no venga enemigos antes de asomar menos y voy a usar la zona como cobertura porque es violeta y como que me bugeo un poquito no no como como de bugeo pero como que no me ven bien vamos a movernos vamos a meternos al bosque por aquí es un buen sitio para cubrirnos estamos protegidos puede que haya gente por aquí así que hay que tener un poco de cuidado de hecho creo si mal no me equivoco que aquí al frente hay alguien en ese uno para uno ahí puede ser vamos a escondernos por aquí estoy bien cubierto con los árboles que me dan protección contra enemigos tendría que estar muy aleatorio me preocupa eso ya arriba quiero ver si veo a un enemigo por ahí por el momento me parece que no quedamos cuatro quedan cuatro enemigos vamos a dejar que peleen y voy a hacer lo mismo voy a rodear por todo esto voy a marcar tal que aquí y voy a rodear todo lo que es ok esto fue una caja que cayó voy a rodear todo lo que es esta zona acabo de ver un enemigo aquí puede ser no no hay nadie perfecto hay que tener cuidado aquí me voy a poner la escopeta y voy a rodear toda esta zona voy a usarle cobertura a las casas voy a usarle cobertura a todo es la idea no cubrirme lo mejor que pueda evitar los enemigos hasta que ya no los puede evitar más nada yo creo que es la mejor idea que puedo tener voy a echar un vistecito por aquí detrás de los árboles y esto suelen campear bastante tengo 35 segundos para llegar a la zona así que pero como me estoy moviendo para el lado que más me gusta aquí es donde más peligro tengo allá arriba tiene que haber una pelea próximamente así que lo que hago es que cambio de dirección un poco aceleró el paso y vamos a acercarnos un poquito esta zona es muy peligrosa para pelear y por eso me voy a meter aquí voy a pelear en la zona sin gravedad aquí adentro te puedo garantizar que hay alguien así que vamos a acercarnos aquí un poquito vamos a ver no hay trampa milagro no hay nadie wow esto es nuevo para mí prohibido brincar en este modo en este lugar prohibido brincar o si no mueres punto mueres no hay manera de escaparte del brinco aquí es un buen sitio para pelear siempre y cuando no brinque si brincas estás expuesto a los tiros y nadie quiere quedar expuesto a un disparo así que ok ha identificado el primer enemigo quedan dos uno que está en la parte de allá no sé si estoy fuera de zona o dentro voy a moverme a este árbol que sé que está dentro de zona es sniper así que hay que tener cuidado aquí estoy dentro de zona no creo que tenga enemigos por ahí efectivamente no tengo enemigos acabo de tener veo un enemigo por allá bien si viene para acá se la voy a dar es lo que más quedan quedan tres vamos a ver si se asoma la cabeza me vio no sé si me vio no sé si me ha visto esto es peligroso porque sinceramente no sé dónde está el otro es lo más peligroso entonces lo que voy a hacer es que voy a no sé qué hacer quería que hiciera otro él intentara hacer un move pero ya sé que no lo va a hacer así que dónde vas dónde vas compañero dónde vas ahí sí le puedo dar ok cuidado no 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 brinques no brinques no brinques que brincar es lo que puede hacer que te mate vamos a mover esto para allá ok el otro está brincando también el otro viene por ahí estoy en zona estoy en zona así que lo que me preocupaba era eso no hay nadie por allá nadie ahí tengo que asegurarme que no me esté rochando así que me tengo que recolocar otra vez efectivamente ahí estamos venga 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 vamos para allá no no me mata me coloque muy mal me coloque muy mal me coloque muy mal soy muy mal colocado esto es como que lo más que puedo hacer ok tengo una persona al lado a ver si se ponen a pelear tengo una persona afuera a ver si se ponen a pelear si se ponen a pelear estoy bien vamos a curarnos y esto va a ser pelea a muerte ya les digo yo ok me pude curar recargamos arma él no sabe dónde estoy todavía ok me vio este me vio pero hay otro más por acá que es más peligroso que él ok perfecto tú no me preocupas me preocupa tu compañero ese es el que me preocupa o tu compañero no o tu amigo que se yo dónde estás bueno bueno no está mal no está mal top 3 no está mal el otro tipo es es que en vez de ponerse a pelear hizo bien se quedó escondido debía haberle disparado al otro a ver si se le daban a pelear pero bueno fue un buen contrincante maté 3 no estuvo mal espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós no está mal ¡Suscríbete!